La oposición socialista en el Ayuntamiento de Ciudad Real cree que uno de los proyectos estrella del programa electoral de los populares, el Instituto Municipal de Educación, nace sin presupuesto y sin un contenido claro, por lo que consideran que no es el mejor momento para ponerlo en marcha. Esta semana la Junta de Gobierno Local aprobaba iniciar los trámites de constitución del futuro Instituto Municipal de Educación, un organismo que servirá para coordinar todas las actividades educativas, formativas y de ocio que ofrece actualmente el Ayuntamiento de Ciudad Real. La idea del equipo de gobierno es que este Instituto Municipal de Educación empiece a funcionar en 2012, por lo que ahora comienza la búsqueda de financiación de este proyecto estrella recogido en el programa electoral de los populares. Una búsqueda de fondos que para la oposición socialista se antoja difícil, puesto que las arcas municipales tienen un remanente negativo en sus cuentas de 12 millones de euros. Por ello creen que no es el mejor momento para crear nuevos organismos en la ciudad. Tenemos actualmente, esto es público, un remanente líquido de tesorería negativa de 12 millones de euros. Nos parece que no es un buen momento para inventar cosas nuevas. Y nos sorprende desde este punto de vista el anuncio de la creación de nuevos organismos. Desde el equipo de gobierno en el Ayuntamiento señalan que este nuevo Instituto Municipal servirá para economizar los recursos desplegados desde las distintas concejalías. Un nuevo organismo que funcionaría con las infraestructuras existentes y con clara vocación de ahorrar para conseguir así la mayor eficiencia en el gasto del consistorio. Lo que pretendemos con este Instituto Municipal de Educación es agrupar, agrupar servicios del Ayuntamiento. ¿Para qué? Primero, para dar un mejor servicio al ciudadano. Pensamos que esa forma de agrupar va a permitir al ciudadano visualizar mucho mejor las actividades que desarrolla el Ayuntamiento. Por tanto, creemos que va a ser algo positivo para los ciudadanos. Pero vamos a conseguir también un ahorro. Un ahorro porque vamos a agrupar y vamos a maximizar los recursos que tienen todas las concejalías para poder ofrecer unos servicios muy similares a los que se venían dando por parte de las concejalías de manera independiente, pero de manera unificada a través de este Instituto. Junto a la creación de este Instituto Municipal de Educación, el diseño del llamado Plan de Barrios también enfrenta ambas formaciones políticas. Para los socialistas se vuelve a externalizar la contratación de un servicio que podría haberse hecho con funcionarios. Desde el equipo de gobierno argumentan por su parte que servirá para conocer la realidad de los distintos barrios y poder emplear dichas estadísticas a la hora de realizar inversiones o futuros proyectos en estas zonas.